Ya está usted ahí, Proverbios capítulo 4 Versículo 10, ponga mucha atención, concéntrese en estos versículos Oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de siervas y siervos Que mueren cuando la lógica nos dice que no son sus tiempos Y yo sé que podemos decir bueno son los tiempos de Dios Pero no será que le acortaron sus tiempos por lo que está diciendo aquí Proverbios capítulo 10, 4, 10 Oye hijo mío y recibe mis razones Joven pon mucha atención en ninguna parte de la Biblia En ninguna existe el término que califica a un papá o una mamá Cuando pierde un hijo Cuando una esposa o un esposo pierden a la pareja se les dice viudos Cuando los hijos pierden a los padres se les dice huérfanos Pero no hay ninguna parte en la Biblia que diga desijados ¿Por qué? Porque es antinatural Porque la Biblia no, no permiten Para Dios es, es ilógico que un hijo se muera antes que un padre Y cuando le da cáncer Y cuando le da leucemia Y cuando tiene artritis infantil Aquí está Aquí está escrito Proverbios capítulo 4 versículo 10 Oye hijo mío y recibe mis razones Y se multiplicarán años de vida Versículo 11 Por el camino de la sabiduría Te he encaminado O sea nada de que es que Dios me ha puesto esto para probarme El camino en el que Dios te ha puesto todo el tiempo Es el camino de la sabiduría No le digas A lo malo bueno Dios no te puso en eso Dios no te puso para que tú estuvieras Criando hijos que no vienen de tu esposa Dios no te puso en caminos En donde es que se me atravesó un tubo Con una muchacha bailando Es que no aguanté Es que no me pude controlar Saben los martes vamos a empezar a hablar acerca Tal vez usted dice Ay ya lo sé No esto que voy a hablar usted No lo conoce Vamos a hablar de la sabiduría Vamos a hablar perdón De la sanidad del alma Y de las mentiras Que usted le ha creído al diablo Durante toda su vida Acomplejados Es que no me saludó Es que no me tomó en cuenta Es que me dio a pasar Y de eso te voy a hablar de muchas otras cosas Por el camino de la sabiduría te he encaminado Y por veredas derechas Te he hecho andar Cuando anduvieres Ya ven como es bíblico lo que estoy diciendo No se estrecharán tus pasos Y así corriere No tropezarás No tropezarás ¿Por qué? Porque los caminos que Dios te ha puesto Son tan grandes Tan anchos Y en la medida en la que te sujetas Y obedeces Y entiendes Que tú Tú voluntariamente Nadie te dijo Tú voluntariamente Decidiste entregarle Tu vida A Jesús Tú voluntariamente Le dijiste al Señor Eme aquí Aquí te entrego mi vida Y Él te puso en un camino Y no eres su títere No eres su marioneta Eres su amada Eres su amado Y Él ha establecido Y ha trazado un camino para ti ¿Quieres vivir Los tiempos que mereces vivir? ¿Quieres vivir los años Que mereces vivir? Y vivirlos con dignidad Vivirlos con alegría Vivirlos con libertad Vivirlos con poder de decisión Vivirlos soñando Vivirlos cumpliéndose los sueños Obedécele Obedécele Deja de Deja de intentar convencernos Que puedes tomar Tus propias decisiones Cuando lo único que todos observamos Son tus ruinas Tus éxitos Pasajeros Vea pasó Ya tengo un buen trabajo Y no me lo dio Dios Mis palancas Y aquí anda otra vez De pelagatos ¿Qué hizo con su dinero? ¿Qué hizo con lo que ganó? ¿Ofrendó? ¿Ofrendó, diezmó Guardó, ahorró Bendijo a sus padres Con su dinero A su esposa Con su salario? No Es que Dios me estaba probando Y le supiste horrible Cierra tus ojos Tal vez hay aquí una persona Una Una Que es la primera vez que viene Y que es la primera vez Que escucha acerca de todo esto Y tal vez hay una persona aquí Que nunca le ha dicho al Señor Señor, Señor Yo si quiero entregarte mi voluntad Y quiero entregarte mi vida Y quiero entregarte mis caminos Tal vez aquí hay una persona Que ha oído de Dios Ha oído de Jesús Le han contado de Dios Inclusive tú has contado Del Dios del que has oído Del Dios que has conocido Que te han platicado Pero no lo conoces No has tenido una experiencia física Espiritual Y emocional Con Dios Y tal vez el día de hoy Necesitas Hacer esa decisión Entender que los caminos Que tú has vivido A lo que le has llamado Bueno Hoy te das cuenta Que te han hecho llorar Te han llenado de prejuicios De rencores De amargura Hasta tan enfermado Estás tan llena de odio Estás tan lleno de odio Estás tan lleno de cosas Que te serían difícil Perdonar Yo quiero decirte algo El único que puede Darte el amor Que tú has estado buscando Y que no lo has encontrado En el hombre En los bienes materiales En las posesiones En tu educación El amor El amor que tú no has encontrado En una pareja O en tu familia O en tus amigos El amor que tú no has podido Encontrar en ningún lado Aquí está Ese amor Se llama Jesucristo Si hay alguien aquí En esta tarde Que está aquí sentado Y que tal vez Es la primera vez Que viene Y que le gustaría Probar de ese amor Que le gustaría Que él Le enderezara Sus caminos Que lo metiera En un proceso De reciclado Yo quiero decirle algo Usted necesita Pedirle a Jesús Que entre a su corazón Y yo voy a hacer Esta oración Y yo quiero que La repita usted Conmigo Si es que Es la primera vez Que usted va a recibir A Jesús En su corazón Y quiero que repita Esta oración Conmigo Así sentado Donde está No le voy a pedir Que levante su mano Ni que se ponga de pie Ahí donde está Dígale Señor Jesús Pero no se lo diga Con sus pensamientos Dígaselo en voz alta Señor Jesús En esta tarde Yo reconozco Que mis caminos No han sido Tus caminos Pero hoy Te quiero recibir Jesús Como mi Señor Y como mi Salvador Quiero pedirte Jesús Que tú entres A mi vida Por primera vez En mi corazón En mi voluntad En mis pensamientos El día de hoy Hoy quiero renunciar Hoy renuncio A hacer mi voluntad Para hacer la tuya A ti Jesús Te recibo Como mi Señor Gracias por ver el video